bienvenidos a su canal arte con todo pocas veces hemos tenido artistas pintores como invitados en nuestros programas pero hoy quisimos hacer la excepción porque este es un pintor excepcional lo van a ver se trata del gran artista sudafricano Bobon Giné Boudelaisé por sus obras podríamos afirmar que es realmente un verdadero representante de las artes plásticas él estudió en el instituto sudafricano de arte y coincidiría que siempre que estaba en la cafetería el paisaje que él tenía en alguna de las ventanas era lo que más abunda en áfrica la basura plástica su interés en resolver ese inconveniente ese gran problema ambiental de que el plástico es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente analizando el colorido y los visos y algunas imágenes que formaban sumado esto a que él casi nunca tenía con qué comprar la pintura y pinceles ni siquiera lienzos para sus estudios en la escuela de arte le dio una gran idea y era utilizar esos residuos que él estaba observando allí para reemplazar las pinturas y los pinceles pues con una pistola de calor que finalmente fue el elemento que más le sirvió para derretirlos y como lienzos usaba a veces los plásticos gruesos que usan en los techos o mallas enlabonadas que también encontraba en la chatarra aunque la mayoría de las veces le usa plásticos reciclados en algunos almacenes a veces los sobrantes de plástico nuevo se los regalan para incluso él a veces tiene que combinar de sus materiales para obtener las tonalidades que necesita continúen viéndose el vídeo porque no se van a arrepentir los cuadros que él elabora son verdaderas obras de artes plásticas todo el que disfrute con nuestros vídeos puede contribuir con el canal adquiriendo este libro en amazon.com el enlace les queda en la descripción del vídeo gracias por sus compras observa en la meticulosidad con que va trabajando cada una de sus obras que Incluso ya ni siquiera él elabora bocetos, sino que va creando de una vez directamente sobre el plástico de los techos que les decía antes. Si les interesa aprender cómo estos grandes artistas realizan todas sus obras, suscríbanse pronto al canal Arte con Todo. La materialidad del trabajo de Butelize forma una parte clave en su mensaje general, que es ponernos a reflexionar sobre la crisis ambiental, sobre el deterioro de las ciudades, el empobrecimiento de la sociedad, pero principalmente las pocas oportunidades en su continente, en África. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que vemos en alguna de sus obras el reflejo de este mensaje, también a menudo sus obras involucran figuras sonrientes, sugiriendo que a pesar de todo ese desperdicio y la decadencia, aún hay alguna esperanza y oportunidades principalmente en Sudáfrica y que es posible crear algo hermoso de la nada. ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando muchos likes y que compartan todos estos videos. ¡Gracias! Muchísimas gracias por ver nuestros videos y recuerden que suscribirse es muy fácil, solo presionen el logo. Nos vemos la próxima semana.